¿Qué es la información? Y la respuesta tiene algo que ver con la tradición metafísica, de donde viene la palabra información, es la misma, tiene que ver con forma, con eidos, idea, digamos la etimología de la palabra información nos remite a la tradición clásica. Por un lado tiene que ver con dar forma material a algo, ese concepto originario, también en griego, formar algo, de eidos, platónica, y después está la parte epistemológica, o sea, formar al espíritu, educar, que es la palabra latina para, digamos, la información es dar forma a algo, educar es extraer algo, edutcere, o sea, hay una relación ahí entre, digamos, entre el maestro y el alumno, el maestro que informa y que al mismo tiempo educa, o sea, que extrae y, digamos, este, de un proceso, digamos, de formación y de información. Y ahí es donde entraría una discusión sobre lo que hoy llamamos información, en la cual podríamos ver al mundo como, digamos, desde una perspectiva informacional, y especialmente una perspectiva digital informacional, que sería, podría llamar también, la visión metafísica, ¿no? De la información. De la información, exactamente, en la cual se absolutiza una perspectiva sola. Y con lo cual estamos en plena discusión ética también, porque es absolutizar una sola forma de ver la realidad, significa también fijar al ser humano, fijar, digamos, la apertura como la única posible, ¿no? En vez de dejar abiertas otras posibilidades como algo digitalizable, podría llevar a una visión casi ideológica de lo digital. Y ese sería, digamos, la, en modo de ver, el challenge, ¿no? De lo que presenta la sociedad del siglo XXI, o la sociedad del siglo XXI. ¿Cómo nos manejamos en un mundo, en un horizonte, que es el horizonte de lo digital, de lo digitalizable y de lo digitalizado? ¿Cómo respondemos a eso? O sea, ¿qué es lo que está en juego en ese sentido? Y cerramos los ojos en la verticalidad. Diciendo, no, 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 no me interesa lo que haga el gobierno X con mis datos. Yo lo que quiero es ser libre en la red. Y por otro lado, la red se puede pensar también como un velo, también, en el cual me estoy ocultando a mí mismo, en cierto sentido. Porque estoy un poco, en forma un poco, este, ingenua, pensando que yo en la red soy libre, ¿no? La red es mi libre. La democracia, que era una mediocracia de los medios de masas, comunicación de masas, a una democracia que es cada vez más aparentemente traslucia, transparente, interactiva, y se van creando ahora de nuevos fantasmas, en la cual, qué sé yo, 3.320 millones de europeos van a poder tomar decisiones a través de la red. O mil millones de chinos van a poder, o siete mil millones de seres humanos van a participar de todo. O sea, son, uno ve que nacen, sí, fantasmas a nivel de la red. Estamos en los comienzos de ir pensando ciertos sistemas que dicen, bueno, hay que tener confianza, pero por otro lado, tiene que tener cuidado, ¿no? Hay ciertas cosas que pueden ir muy mal. Y luego que hay que ver la transparencia y la privacidad. ¿Qué tipo de cosas es mejor ocultar a nivel personal también? Por un lado, es apasionante el proceso de transformación que estamos viviendo ahora, la llamada revolución digital, que nos están cambiando todos los esquemas tradicionales, o sea, las reglas de juego. Y en el momento en que eso cambia, hay gente que dice, olvidémonos de la privacidad, por ejemplo, que es una mentira. Pero puede resultar un buen negocio. Es una especie de servitud digital, por ejemplo, en francés, ¿no? De la cual somos, en parte, en este momento todos, más o menos, esclavos, esclavos digitales de alguien, ¿no? De alguien que está haciendo la plata con todo lo que estamos haciendo, incluso con esto que estamos haciendo ahora, evidentemente. Pero es una situación nueva, muy apasionante, no diferente al nacimiento del mundo industrial y de percibirnos a nosotros mismos como trabajadores de la civilización industrial, ¿no? Que fue una experiencia de la humanidad nueva de hace 200 años y que ahora se está transformando, por ponerlo en forma casi dramática. No sé si era tan dramática, pero me da la impresión de que sí, que hay una transformación de la civilización industrial en una civilización digital. Y necesitamos buenos pensadores, pensadores que sean, digamos, abiertos a los fenómenos empíricos, abiertos al arte, abiertos a la técnica, que entiendan lo que está pasando. O sea, en el fondo es cómo pensar las universidades en el siglo XXI.